Una diligencia que se ha motivado como consecuencia de una investigación que lleva adelante la división de aquí de la ciudad de Puerto Madryn, la división drogas y leyes especiales. Esa investigación ha estado bajo la órbita del juzgado federal con asiento en la ciudad de Rawson a cargo del doctor Gerald, secretario doctor La Torre, obviamente con intervención igualmente de Fiscalía Federal a cargo del doctor Helves. Así que tras las fundamentaciones que se han podido generar a raíz de las investigaciones, se ha detectado la comercialización de estupefacientes, esto es al menudeo, en la investigación se llaman kiosquitos, así que estamos haciendo una sola diligencia, la cual se lleva a cabo aquí en Avenida Rawson, previo a ello hicimos una intervención en zona céntrica de una persona, en esa diligencia se ha procedido al secuestro de dinero en efectivo, acá recién estamos ingresando, así que todavía no puedo ampliar o dar detalles respecto de lo que vamos encontrando, pero en breve ya tendremos mayor información. ¿Qué tipo de sustancia comercializaba? No, eso está en la etapa de investigación, son sustancias que están reprimidas por la ley 23.737 y es ello lo que ha motivado la labor nuestra y que obviamente ha generado la orden de allanamiento que estamos ejecutando en este momento. ¿Puede quedar alguien detenido aquí en este domicilio? No, vamos a recordar que estamos dentro de esta situación de pandemia, así que por ahora si se puede trabajar o continuar la causa con la persona en libertad, se puede hacer, no obstante una vez que finalice, que culmine recién la diligencia, se informa de los resultados al juzgado federal y ahí en más ellos determinarán cuál es la situación procesal de la persona si puede o no quedar privada de su libertad. Bien, ¿una persona mayor de edad, una sola persona es la que está siendo investigada en este caso? En este caso estamos allanando un domicilio donde reside un único individuo de sexo masculino y es la única persona en principio que está motivando nuestra actuación del día de la fecha.